Quisiera a todos los asistentes romper un poco el protocolo porque considero que es necesario. Tenemos la presencia aquí de las máximas autoridades dentro de la educación y conozco de las gestiones que se han realizado, que mucho han hecho por nuestro plantel en estos días, para legalizar la matrícula de algunos señores estudiantes de octavo y diferentes cursos de nuestro plantel. Por lo que quiero hacerlo público, primero mi agradecimiento y quiero pedirles un voto de aplauso a los señores estudiantes porque están presentes aquí las autoridades en agradecimiento. Pero quiero aprovechar esta oportunidad también, sobre todo, de las autoridades del distrito y del señor jefe político para pedirles encarecidamente, ¿hay algún trámite, Rodrigo, que se tiene que hacer para de una vez por todas legalizar la situación de nuestros jóvenes estudiantes y aprovechando este acto de mucha trascendencia y de solemnidad, encarecerles que por favor ya nos den una manito para que se legalice. Perdónenme que ha roto el protocolo, pero considero que es vital para la vida institucional. Muchas gracias.